Y bueno, ahora ya aquí en el palco de transmisión, en el Estadio Hidalgo. Está lindo, está lindo para nosotros que vamos a ver el partido aquí arriba. Viendo la imagen de Cufré con Palermo y Abondancieri, me parece que coincidieron en la selección argentina. Cuando vámonos ya con el arranque de este primer tiempo, de primera intención el Burrito tratando de tocar a Jara y luego hay una falta fuerte ahí. Va a ser amarilla, vas a ver. La amarilla, ¿no? No, ahora la roja sí. Te digo. Y ahora Barrero, este, perdón, Edwin que le pega. ¡Qué cerca! ¡Qué cerca! Y esos balones son terribles para el arquero. Te botan antes para Fortuna ya. Mucho tiempo, ¿no? Vamos a ver si aguanta. Cuando viene otra vez Pachuca ya buscando a Jara. El balón que pasa a Jara, que no controla el balón, que se va. Y bueno, acaba siendo saque de meta. Es un centro que parecía corto. Viene el desvío. Otra vez, otro centro. Y bien allá, colocado, segura. Mira, qué buena. Qué bien la robó el burro. ¡El centro! ¡Gol! 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 Sí va a marcar la mano. No, bueno. Por él. Se acabó el torneo. Ya no jugará la última fecha. Vamos a ver qué pasa con el riflecito. Mira qué buen balón aparece Pablo López. Que la baja, la baja, la baja. ¡Bien allá! Edgar Hernández le quedó larga en la recepción. El burrito Hernández. La devolución para el Wincardona. Engancha, engancha. Le pega. Por ahí, para llevarnos la contraria, nos saca roja, ¿no? Ah, ah. La amarilla. No. La roja. La roja. Vámonos. Sí. Se queda con 9 el atleta. Asegur. Ahí la tira. Salió mal el arquero. Una serie de cabezazos. El recentro. ¿Quién le pega? ¡Ay, disparo! Murillo le pegó de media vuelta. Otro tiro de esquina. Que toca para Cardona. Cardona que amagó con el disparo. Viene con el dedos. Allá está Jara esperando el centro. Cabezazo defensivo. La tiene otra vez Edwin. Le pega de aire. El balón que ya no baja. La pelota que se va. El tiempo también se va. Seguimos 0 a 0. Se te encierran atrás. El problema es hacer el primero. Ya después. Ya no es tan complicado. ¡El remate! ¡No! Atajado un Edgar Hernández en el remate. Deja de salir a Cardona. Al servicio del dedos. Muy bien Edgar. A una mano. Mandando el balón a tiro de esquina. Muy buen centro ahora sí del dedos. Creo que el que se levanta es Ulloa. Sí. Ulloa. Ulloa. Y mete un muy buen frentazo. Atajadón de Edgar Hernández. Creo que está más desesperado para el error. Sí, seguro. Atención que aquí viene Edwin. Atención. Frena, 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 frena. Le pega así. ¡No bueno! ¡No bueno! Cerca. Iba a ser un golazo. El balón apenas a un lado. Y Edgar Hernández dice tranquilo. Tranquilo. ¡Qué bien le pegó la pelota apenas para su lado! Desmarca siempre correctamente que tiene el balón que controla. Viene abierto el dedos por el otro lado. ¡Buen balón del dedos! ¡El recentro! ¡El balón en el poste! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡En la segunda jugada! ¡En el rebate! ¡Viene Franco Jara! ¡Se lanza con todo! El balón en el poste. Habían marcado fuera de juego, Toño. Se tira al lado derecho. Zagal se tira al izquierdo. Aquí viene Edwin. Con este disparo. ¡Gol! ¡Gol! ¡De los Tuzos! ¿Qué digo gol? ¡Golazo de Cardona! La agarró de fuera del área. Le pegó con la pierna derecha. Y ya vieron ustedes a dónde la metió. ¡Pachuta! Está ganando uno por cero. Es un golazo de bandera el de el colombiano Edwin Cardona. La distancia es lejana, pero el zapatazo es descomunal. La pelota... El problema, ¿no? Si ahora... El problema sería si Atlas pierde el balón en esa zona. Cuando vean este disparo desviado de Guzmán que viene de frente. Y se mueve Sosa y se mueve Ullo. Y empieza otro disparo por arriba ahora. Por arriba. El balón que se va. El tiempo también se va. Ya estamos por llegar al 64. Pachuca gana uno por cero. Un Atlas que juega con nueve o menos. Que cobró Pachuca. Viene con él el carrón otra vez que saque este centro pasadito. Y ahí está el recentro. Estas son peligrosas. Y mira cómo quedó. ¡No bueno! ¡No bueno! Una especie de rebote porque intentó Zagal. Una chilena le quedó para que llegara Sosa. Y tenía para meterle y le acabó mandando a la tribuna. Regresar a toda velocidad. Ya recuperó Pachuca con mucha facilidad. Ahora Edwin Cardona que toca para Sosa. Ahí es peligroso. ¡El disparo! ¡El arquero bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ya le cuesta mucho trabajo salir al Atlas. Sí. Hoy empieza el factor Edgar Hernández. Ya recordamos por lo menos dos o tres atajadas importantes. Está muy buen el disparo a primer palo. Muy buena jugada. Aquí viene Sosa. ¡El servicio! ¡El arquero bien! ¡La bella vuelta! ¡El arquero bien! ¡En dos ocasiones! ¡En dos ocasiones! Primero fue Jara, luego y yo a Edgar Hernández evita el segundo. Pues sigue siendo factor Edgar Hernández. Le dan la pelota abierta por derecha solo a Sosa. Tira el centro muy bien. El taconazo de Jara muy bueno como recurso. Erika Aguirre y otra vez viene con Sosa. Y empiezan los movimientos de aquí. Ismael aprovechando su velocidad hacia la diagonal. ¡Le pega! ¡Sí! Ahora sí en la cuadra correcta. No lo ven y tiran el balón largo. Y esa es la molestia de Edgar Hernández. Esa es la molestia de Edgar Hernández. Se acaba el partido. Pues se va a acabar en cualquier momento. ¡Se acabó! ¡Pachuca está calificado!